Hoy vamos a hablar de un programa que es muy sencillo, os voy a explicar cómo funciona y sirve para cualquier elemento que queráis hacer en diseño de una manera fácil y además la leche, es gratuito. Entonces el programa se llama Canva, C-A-N-V-A.com y es una herramienta que entre otras cosas yo uso a menudo, pensad que si queréis decir algo simplemente yo silencio para evitar ruidos, pero que podéis hablar cuando queráis. Hoy vamos a hablar de un programa de diseño puesto que es Canva.com, es un programa que como veréis yo uso bastante, y es un programa de muy fácil uso que nos permitirá hacer, entre otras cosas, por ejemplo, un porfolio de ventas de manera fácil y profesional, entre comillas, porque hay un montón de plantillas, un montón de tipos de letra de cara a captar propietarios o usar también en nuestros anuncios de Google Ads, por ejemplo, o de Facebook o de LinkedIn, pues aunque sea una tontería poner la foto de la casa con un logotipo y una letra chula y una pastilla de color que se note la letra, hay cuatro cosas más y el precio en grande, pues eso requiere de programas y mejor hacerlo bien hecho que no de una manera un poco más cutia. Voy a compartiros pantalla, no sé si conocéis el programa, en cualquier caso lo veréis aquí, lo que vamos a hacer es conectar aquí, comparto pantalla, vale, aquí estoy ahora mismo en la página de Foro Vacacional, que es nuestra página, y vais a ver Canva, la primera vez que os enchuféis a canva.com, así se llama, hombre, yo lo tengo, yo ya lo tengo con el perfil abierto, al principio tiene un sistema de aprendizaje muy fácil, de hecho, quieres hacer una tal, pues vamos a hacer una cual, quieres hacer esto otro, pues vamos a hacer esto otro. Voy a dar un repaso a esta herramienta y también luego voy a hacer una conexión con unos programas que uso desde el propio móvil, que son programas para quitar el fondo, y es una cosa que os va a ir muy bien, por ejemplo, con vuestro logotipo si no tenéis un fondo transparente, me voy a explicar. Aquí tenéis el Canva desde desktop, aunque hay una versión móvil, no os la recomiendo, lo suyo es trabajar un poco sobre desktop, sobre pantalla grande, ¿no? Entonces, aquí, pues puedes crear un diseño, aquí están todos los diseños que yo tengo hechos, plantillas, fotos, bueno, tengo un equipo donde tengo gente que podemos compartir, y este, pues de hecho, vosotros también lo podéis hacer, compartir diseños, pues yo empiezo un diseño, pues ellos se conectan y pueden seguir trabajando ese diseño, sin ningún tipo de problemas, ¿no? Carpetas y papeleras, hasta ahí nada nuevo, hay un Canva Pro, que luego veremos, y, como veis en la pantalla, pues aquí están diseños hechos, pues están todos mis diseños, voy a hacer un viaje rápido a todo esto, pues aquí veis, por ejemplo, estos diseños os sonarán, me he metido dentro de un diseño, y, bueno, supongo que os suenan, porque son las carátulas del programa, también se usa para otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente, pues yo quiero hacer, si tengo otra persona que tengo entrevista, pues simplemente duplico aquí, la tengo duplicado, como veis, y sobre esto, pues voy trabajando, señalo la foto, la elimino, señalo, la elimino, esta es una imagen que la puedo mover, la puedo mover como quiera, la puedo poner, ahora la tengo hacia atrás, la pongo en posición hacia adelante, hasta que tapa todo lo demás, no sé si lo veis, la puedo mover atrás del todo, para que luego las letras estén encima, entonces voy a ir por partes, ¿no? Aquí tenemos el logotipo, que es un logotipo, como veis, de fondo transparente, ¿qué significa? Foro vacacional no tiene fondo, no tiene fondo, yo lo puedo poner sobre este fondo amarillo, o el negro, y se pone encima, que es lo que realmente tenemos que usar. Entonces, fijaros que en la parte derecha os da plantillas gratuitas, por si queréis usarlas, o sea, os vais a hartar de ver plantillas, ¿no? Pero si queremos buscar una plantilla, aquí ponemos house, acordaros que son ingleses, bueno, norteamericanos, entonces fijaros que con la obra house ya me salen unas plantillas predefinidas, en este caso, luego empezaré de cero, para que no nos perdamos. En este caso, imaginaros que, bueno, pues yo quiero este mismo, pues nada, aquí tengo pues un montón de posibilidades, voy a coger esta primera, how to sell your property, y la voy a poner, pues, en esta plantilla, reemplazamos, y aquí la tenemos, ¿vale? Entonces aquí podremos simplemente pulsando encima, cambiar el texto, es muy fácil de usar, y es una auténtica maravilla, porque ese texto, pues, lo puedo mover, en movimiento, vamos a ver si se mueve o no se mueve, ¿vale? Veis que cruza por encima, lo haces aquí, bueno, que quiero añadir un texto aquí, es fácil, columna de la izquierda, puedo subir mis propias fotos, vamos a ver, voy a subir una foto, o una foto que ya son gratuitas o de pago, incluso podéis pagar las fotos, pero vamos a poner, pues, yo he usado esta recientemente que es gratis, bueno, pues la pongo aquí. Esta vez no tiene el fondo, no tiene el fondo transparente, tiene el fondo, el fondo blanco, pero eso se puede arreglar de la siguiente manera. Aquí está, los circulitos son para poner en grande y en pequeño, pero en medio, no sé si lo apreciáis, hay un pequeño rectángulo, eso lo que hace es, ¿veis? Acotar, acoto. Entonces, cuando lo acoto, simplemente ya me queda así, lo puedo hacer grande y pequeño, igual, pero ahora lo que hago grande y pequeño es lo que he acotado, punto. Y mira, aquí ya tengo, pues, una cosa, que quiero una foto de, pues, una llave, no, llave no, vamos a poner key, porque tengo que decirles que la llave es gratuita o que no sé qué, bueno, pues pongo esta foto, que ya viene así, gratuitamente, las hay que son gratuitas y ya sé que son de pago, ¿veis que esta pone un euro? Estos son un euro, la puedes comprar por un euro, son imágenes con copyright. Si no, las hay que son free, gratis, ¿lo veis que pone gratis? Entonces, estas son de un euro, pero hay tantas que encontraréis alguna gratis. Y si no, francamente, un euro por una foto con derechos, oye, pues, poner aquí esto de aquí, así de chulo, y decir, oye, que las llaves os las dejo, el vuestro de esto, fijaros que estoy ampliando una foto, ¿eh? Esta es la foto, en la parte de arriba, yo uso varias posibilidades, puedo poner un filtro, ajustar, recortar, girar, o sea, puedo girar horizontalmente, duplicar, sería hacer dos imágenes, he hecho dos, ¿vale? ¿Veis que son las dos imágenes? Duplicar o cambiar la posición del que tengo marcado. Y ahora mismo tengo marcado este de aquí, entonces yo me voy a posición y son capas, entonces, esta está en la capa de arriba, como veis, pero la puedo mover hacia atrás. Claro, al moverla hacia atrás, va a desaparecer, porque la otra está por encima. ¿Y dónde está esta capa? Si esto lo hago chico, la veréis aquí. Tengo que simplemente jugar con las capas, esta la puedo hacer hacia atrás, la puedo volver más hacia atrás, esta foto la puedo hacer desaparecer eliminándola, y aquí está la otra, son capas. Si tenéis alguna duda, me lo vais diciendo, ¿veis? Esta es una capa que la puedo volver hacia atrás. De hecho, si la vuelvo hacia atrás, esta se ha puesto encima. Como puedo poner hacia atrás capas, también puedo poner hacia atrás otros elementos. ¿Qué elementos? Pues todos los que tenemos en la columna izquierda. La columna izquierda está para fotos, como os he dicho, para elementos, pulso aquí y veréis de qué se tratan, ya os suenan los elementos, o sea, que quiero usar un círculo, uso un círculo. Entonces, que lo quiero de otro color, atención, pues este está blanco, el color aquí arriba. Lo cambio a un color, por ejemplo, en naranja. Entonces, luego yo uso un programa que se llama ColorZilla, que es este de aquí, que es una extensión de Chrome, solo para Chrome, se llama ColorZilla. Si sabéis añadir extensiones, lo miramos luego. Yo con este programa me puedo ir a foro vacacional, pulso ColorZilla, digo, es como el goteo ese, digo, quiero imitar el color naranja. ¿Veis cómo se va poniendo el color naranja? A ver si aquí veis el texto. Y, a ver, espérate, lo quiero imitar, quiero este color. Vale, ya lo tengo pillado. Entonces, en ColorZilla, Copy to Clipboard es copiar el código. ¿Veis que pone asteris? Bueno, hashtag C36F1B, lo copio. ¿Y qué puedo hacer luego aquí en Canva? Bueno, pues, ¿qué color le voy a poner a este circulito? Pues le voy a poner el color, copiar. Ahora pongo pegar, control V, el color que he copiado previamente de mi página web. ¿Veis que se ha cambiado? Es el color que me ha captado ColorZilla de mi propia página web. Evidentemente, esto es un naranja zarrapastroso. ¿Por qué? Porque era un color que estaba transparentado con el fondo y ha pillado este. Pero si queréis usar un color corporativo de vuestra propia página web y no sabéis cuál es, pues, bueno, es una buena manera de hacer las cosas con una homogeneidad de marca. Pero seguimos un poco viajando por el programa. Como veis, aquí hay elementos. Aquí hay usados recientemente, pero aquí podéis usar cualquier tipo de elemento. ¿Qué no sabéis cómo se llama el elemento? Pues queréis un icono, por ejemplo, de... Icono de puerta. No sé si va a entender el español. Si no, habrá que ir a... Pues no, sí, lo he entendido. Icono de puerta. Son iconos, como siempre, algunos gratis, algunos baratos y algunos de pago. De eso viven, ¿no? Pero vamos a ver, puedo poner aquí icono de puerta free. Y aquí me salen los free. Bien, pues ya tenemos aquí los iconos de puerta free. Como hay cientos, pues vamos a pillar uno que... Bueno, en vez de poner puerta, vamos a poner door. Porque creo que door icon free. Y aquí, Canva mismo me da los iconos de puerta, pues lo mismo, que son gratuitos. A ver si pillo alguno. Seguro que hay, ¿vale? Entonces, desde aquí, si no es gratuito tampoco pasa nada porque yo hago así, lo arrastro. Ya tengo el icono puesto. ¿Por qué no me sale? Ah, bueno, sí, sale arriba, ¿vale? Y si quiero quitar las marcas de agua, que tiene marcas de agua para que pagues, las pudiera quitar. Aquí no se notan las marcas de agua de todas maneras. Pero insisto, hay múltiples que son gratuitos. Door icon. Se ve que en icon no, pero si pongo door, por ejemplo, sí que habrá más gratuitos. Aquí ya vemos que son gratis, ¿los veis? Entonces, yo estoy hablando de mi casa y cojo este, lo arrastro y ya tengo el icono de una puerta. Entonces, a partir de aquí, pues puedo jugar a hacer un diseño digno. Más elementos, vale, círculos, flechas, todo lo que queráis están en elementos. Texto. Voy a borrar porquería para que quede un poquito digno también, ¿eh? No sé si lo veis o no. Vaya por Dios, están consultándome cosillas y me está faltando todo. Voy a borrar ahí. Voy a borrar el texto este. Evidentemente, también tiene la posibilidad de ir hacia atrás, aquí, hacia atrás. Y lo vuelvo hacia atrás originalmente. Puedo ir hacia adelante y hacia atrás con la fecha hacia atrás. Me voy para atrás. Me voy al origen. Vale. Voy a dejar aquí, que estaba bien, las llavecitas. Y me voy a la parte de texto. Aquí hay textos que yo puedo fabricar y textos prefabricados. Francamente, los prefabricados son una gozada. Son combinaciones de fuentes. Como hay para dar y tomar, voy a usar este primero. Ahora veréis lo que os estoy diciendo. ¿Quieres ser mi San Valentín? Este es este. Pero este debería estar fuera. Se me está colando el anterior plantilla porque no la he borrado bien. Vale. Fijaros, con el quiero ser mi San Valentín es esta plantillita. Yo la puedo adaptar. Vale. ¿Quieres ser mi San Valentín? Bueno, pues aquí podríamos jugar con todo eso. Aquí hay muchas, muchas, muchas plantillas. ¿Vale? Esta de Armor, por ejemplo, es muy chula. Para borrar me voy aquí. ¿Qué quiero cambiar el texto? Subrayo y me voy aquí arriba. ¿Vale? Pero voy a poner como si solamente quisiera poner texto. Luego os explico los trucos, ¿eh? Porque esto simplemente es manual de uso rápido para que podáis hacer diseños. Yo me voy aquí arriba y agrego un título. ¿Veis que se pone el título? Y le pongo Your Keys. Vale. Your Keys. Por decir algo. Vale. ¿Qué pasa? Que este tipo de texto es un poquito asquerosillo, ¿no? Entonces yo me voy aquí arriba, donde está el tamaño, el color del texto, si lo quiero centrado, lo quiero espaciado. Vamos a poner espaciado para que entendáis. Your Keys. Bueno, vamos a poner algo que nos pueda servir. Por ejemplo, queremos hacer, welcome, un folleto, welcome, venga, vamos a tener paciencia para que haga welcome to your house, your house. Ya está. Vamos a poner welcome to your house para que veáis lo que quiero decir. Muy bien. Welcome to your house. Fantástico. Me pongo aquí encima y lo señalo todo. Y voy a cambiar el tipo de letra. Pongo aquí arriba, estoy cambiando el tipo de letra y aquí tenemos un montón de tipos de letra. Bueno, yo quedaría siempre bien si cogéis algo como el Betisys, que es una especie del Betica. ¿Veis? Lo he cambiado. Le doy al Bolt, nada que no nos haga un programa de edición. Pero yo quiero que el texto quede más estirado o más junto al párrafo. Entonces hay esta opción que se llama espaciado, que es muy práctica. Pulso espaciado y fijaros lo que va a pasar con el texto cuando estoy ampliando. Y fijaros lo que va a pasar con los espacios interlineales cuando estoy cerrando. Si estoy abriendo y estoy cerrando. Entonces, muy posiblemente queramos que tenga un poquito de gusto en cuanto al diseño. Estoy haciendo una patata, pero cogedme la idea como que bien diseña Juanjo. Juanjo es un gran diseñador y esto me lo tomo como un diseño super chachi piruli. Bien, pues con esta herramienta diseñar es muy fácil. ¿Qué suelo hacer yo? Para hacer varias opciones está la herramienta de duplicar. La tenéis aquí arriba. ¿Veis qué es? Hacer uno nuevo, agregar notas, que no hace falta. Subir la página si quiero tenerla arriba. Copiar página. La copio. ¿Y veis que ya tengo dos? Digo, mira, yo voy a cambiar el texto a ver cómo queda uno y cómo queda otro. Yo, el Welcome to your house, la voy a poner en un tipo de letra con un color naranja, pues verde, llamará mucho la atención. Y además, el tipo de letra, lo quiero más agresivo, Liga Spartan. Y además, espaciados a tomar viento. Espaciados, menos espaciado. Fijaros que la E se me ha quedado con el color antiguo porque no la había señalado. Ahora sí está bien. Entonces, puedo poner el espaciado más cerrado y aquí queda como más de esto. Bueno, pues ya tenemos dos versiones. Entonces, yo con estas dos versiones, pues puedo decidir de una manera fácil. A ver, que esto es una charla de diseño y no hace falta, pero cuando tenéis diseños un poco más complejos, imaginaros tener que volver a hacer esto. Si yo quiero, realmente quiero copiar esto y ver, oye, ¿cómo quedaría con la foto de Álvaro o sin? Pues hago un duplicado y le quito la foto y me quedo tan ancho. Y cuando he acabado y no me gusta, pues lo elimino. Ya está. Aquí arriba se pone el título. Es interesante ponerlo porque aquí yo pondré, por ejemplo, carátulas, carátulas, foro. Y me voy para atrás a inicio. Estamos yendo de una manera básica. Se está yendo a inicio. Aunque yo tenía la pestaña abierta aquí, como veis. Pero he ido para atrás a diseña lo que quieras. Vale, entonces tenemos todos nuestros diseños. Pero queremos hacer un diseño específico para algo. Entonces, bueno, vamos a crear un diseño. Tiene un montón de plantillas y luego tiene un custom. Si creo un diseño con dimensiones personalizadas. A veces sucede que un periódico digital os diga, quiero un 250 por 300, que es cuadrado. Bueno, pues me voy a dimensiones personalizadas y le digo 300 por 250. Oye, ¿eso qué son? ¿Píxeles o milímetros? ¿Milímetros? ¿Creo un diseño nuevo? ¿Y qué tamaño te da? Voilà. El diseño que nos ha pedido este diseño, este tamaño, es el tamaño que nos ha pedido el webmaster para poner una foto. Aquí hay un montón de plantillas, como siempre. Os vais a jartar de plantillas gratuitas, donde podemos cambiar el texto, podemos cambiar la foto. Podemos subir, podemos bajar, podemos meter dentro, podemos meter fuera, etcétera, etcétera. Le voy para atrás otra vez, le voy a inicio, porque lo que hemos hecho, bueno, directamente borro, es un diseño custom. Pero lo chulo son los diseños ya prefabricados, como veis aquí. No solamente están estos, sino que hay 200.000 y su madre. Aquí tenemos, animaciones para redes sociales, presentación, póster, camiseta, redes sociales. Este es el estándar cuadradito que va bien para todo, para un cosido y un descosido. Publicación en Twitter, vamos a verlos a todos, hacemos un viaje rápido. Post para Facebook, presentación, portada para Etsy, publicación en Twitter. Pero si queremos hacer una revistita o un folleto o un flyer, que eso para captar propiedades va bien, bienísimo, me voy aquí a un flyer y fijaros la cantidad de posibilidades que me da Canva, de una manera gratuita, para hacer mi propio flyer. Estoy aquí y yo puedo elegir aquí lo que son gratis y los que no. Voy a elegir este que me ha gustado de entrada, un flyer. Elijo este. Puedo elegir la portada y hago una. Vale. ¿Se había ido o seguís aquí? No, seguís aquí, vale. No sé qué me ha pasado con él. No puedo minimizar zoom en esto. Vale. Bien, entonces. ¿Ahora me estáis viendo a mí o estáis viendo la pantalla? ¿Lo habéis sabido? Es que se ha cortado, no sé qué ha pasado. Me vuelvo otra vez a zoom. Os habíais quedado aquí, ¿verdad? Había un pequeño corte. ¿Sí o no? Es que no sé de dónde os habéis quedado. Yo estaba hablando y de repente he tenido un pequeño corte. Yo me he quedado eligiendo el flyer. Y ya. Bueno, pues hemos elegido el flyer entre muchos, usado recientemente. Y vamos a poner este flyer. Veis que siempre vienen una portada y una contraportada. Entonces, yo aquí elijo este y luego la contraportada. Añado uno nuevo en blanco y aquí ya le hago la contraportada. Perdón. Perdón. Esta. Añado uno. Y aquí añado la portada. Bien. ¿Qué tenemos? Pues ya tenemos un flyer. Borro, ¿eh? Quito, lo elimino. ¿Veis que subo y bajo de ratón? Entonces, ¿aquí qué puedo hacer? Con esta plantilla ya hecha puedo cambiar la foto. Elimino esta. Me voy a archivos subidos. Aquí vais a ver archivos de mi propio desktop. Y, pues, pongo esta foto. ¿Vale? Es de una empresa, de una fundación, que habla con niños y tal. La pongo aquí y la echo para atrás. Ahí está. ¿Vale? Esa es la idea. Jugar con el atrás, adelante. Es que no me gusta el lila. Me pongo encima, cambio el color. Yo creo que el rojo le pega más. Perfecto. Es que estos iconos están en un color que tampoco me gustan. Los cambio y los pongo en blanco para que resalten. Es tan sencillo como esto. El icono de la sandía no pega ni en pimiento. Pero jugar con la idea de que con estas plantillas, luego, con simples cambios, podemos adaptarlas a las necesidades que nosotros queremos. Y si nosotros queremos hacer un flyer para los propietarios de determinada urbanización, que sepan que estamos ahí, que somos los mejores de tal, pues, viene la segunda parte. Hemos hecho el flyer y queremos lo siguiente. Puedo hacer varias cosas. Como veis aquí arriba. Esta, duplicar, que es duplicar la imagen. Perdón, duplicar la plantilla. Me pongo encima de esta. Ok, página 1. Duplicar. Desagrupar, si quiero desagrupar. Posición es poner esto para atrás o para adelante. En este caso, podría copiar el estilo. No me interesa. Podría hacer una transparencia. Tampoco porque es de pago. Luego hablaremos de esto. Y aquí arriba, arriba, arriba de todo, podemos descargarnos o imprimir. Canva te da la opción, pagando, de imprimir estos flyers. Te los envían. Yo he comprado varias cosas. Bueno, es como comprar, pues, impresiones a través de tal. Mirad los precios. No está mal. Entonces, si no hay impresión, ves, aquí empezamos ya. Imprimimos y enviamos los flyers de calidad a tu casa. Pues aquí veis un poco una cara, dos caras, qué vale, cuántas unidades. Y aquí sí que os recomendaría que compararais. ¿Vale? En cualquier caso, queremos descargar este diseño que hemos hecho de flyers para captar propietarios. Nos vamos a la flechita de descarga. Y aquí hay un pequeño truco, simplemente. Bueno, hay diferentes tipos de archivo. Uno sería el PNG, que es imagen de alta calidad. Otra JPG, otro PDF estándar y para impresión. Y normalmente siempre usar el PDF para impresión. Una vez hemos señalizado el PDF para impresión, poner marcas de corte y sangría, que son esas marcas que ahora veremos que referencian a la imprenta por donde tienen que cortar. Porque igual te cortan por aquí y te cortan la sandía medias, si no les haces estos cortes. Claro, ¿qué páginas queremos bajarnos al ordenador? Todas nos las va a bajar en un zip. Y luego tendremos que descomprimirlo. En nuestro caso, como estamos jugando a ver cómo funciona, me bajo solo la primera. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando tenéis 17, como en el caso de los fondos, si no os dais cuenta, las bajáis todas y os saca un zip de 17 y vuelva a descomprimir. Ahora está preparando el diseño. Y cuando ya está preparado, aquí en diseño sin título ya lo tengo. Y ahora veréis lo que os decía de los cortes. ¿Veis estos cortes de la derecha? Son los cortes que implican que por aquí pueden cortar en la imprenta el flyer del que estábamos hablando. Entonces, nada, simplemente cuando es un flyer es un flyer, cuando es un png es una foto es una foto. En este caso hemos hecho un flyer, podemos imprimir. Esto sí que nos lo van a pedir porque ellos quieren que hagamos negocio. Y la verdad es que son rápidos y son serios, solo que tenemos que comparar diferentes precios. ¿Más opciones? Bueno, yo creo que con estas son suficientes para probar toda la capacidad que tiene Canva para hacer diseños. Me voy para atrás otra vez, a inicio. Entonces, aquí tenemos todo tipo de diseños. Desde revistas, infografías, tarjetas de visita, invitaciones, fondos de pantalla de escritorio, folletos. O sea, aquí tenemos el tríptico. Si queremos hacer un tríptico y diseñarlo nosotros, lo estamos cargando. Entonces, bueno, pues lo de siempre. A la izquierda tenemos plantillas y a la derecha tenemos el folleto. Pues usamos una plantilla que nos guste. Si queréis comprar la plantilla, la podéis comprar. No son caras. Creo que todo va a un euro, el kilo. Con lo cual, hacemos un documento nuevo y en esta segunda ponemos la segunda parte. Cuando le damos esto a la imprenta, ya interpreta que este folleto es un tríptico. Luego os lo van a dar así, con la primera cara de delante, la cara de atrás. Y luego, por supuesto, ya tendréis el doblado. Si no quedáis con la imprenta, que a muchas lo hacen automáticamente, lo hacéis directamente vosotros. Más pruebas del Canva Pro no es caro. No sé si son 60 euros al mes. Yo os lo recomiendo. Pero, en principio, para empezar, se puede, sin ningún tipo de problemas, usar este tipo de Canva gratuito. El programa Canva lo que hace realmente es adaptar todos los diseños que tenemos en social media, por ejemplo. Que queremos hacer un diseño de social media estándar y usarlo para todos. O sea, otra cosa que os iba a contar es, claro, todo lo que habéis visto aquí, el diseño estándar, por ejemplo, es el cuadrado, el de redes sociales. Este es un diseño que se usa para todo. Tanto para un descosido como para Instagram, para Facebook, etc. He cogido el ejemplo que me pone Canva, pero puedo usar otro. ¿Veis? Elimino la foto y voy a subir una foto mía. Archivos subidos. Y aquí es donde yo puedo subir una imagen. ¿Vale? Yo uso las imágenes que ya he usado, pero, bueno, pues podría usar una imagen que no he usado. En mi caso, pues vamos a usar una, pues esta imagen del logotipo de un cliente. Pues uso esta imagen y la pongo aquí. ¿Vale? Y ahí se queda un ajusto. O sea, me está ajustando todo y ya está. O sea, aquí podemos poner nuestro logotipo, podemos poner cambiar el texto. Si no sabemos, no tenemos nociones de diseño, pues vale más que nos dejemos llevar un poco por las plantillas que nos plantea Canva en este caso. Fijaros que voy a poner el logotipo de un cliente que ya tiene fondo blanco, que me permite este logotipo ponerme encima de cualquier sitio, fondo transparente, y usar la imagen como post en Facebook, como post en LinkedIn, o como lo que queráis usar, básicamente. Lo hemos visto muy por encima. El nombre es importante porque luego cuando lo busquemos, lo voy a inicio, yo lo tengo un poco cargado, pues cuando lo busquemos, si ponemos un nombre arriba donde habéis visto que tenga sentido, como por ejemplo, folleto de casa, o por ejemplo otro, pues luego los podremos buscar más fácilmente. Fijaros que aquí está generando, lo puedo mover a la papelera, este también lo voy a mover a la papelera, diseño sin título, porque sobran. Estos diseños que he hecho de prueba los estoy borrando porque si no se me quedan aquí y no los voy a volver a usar y convendría que cuando vaya a usar algo, pues sí que lo tenga más a mano. Bueno, aquí fijaros que he puesto carátulas for, entonces en búsqueda sería mucho más fácil. No hay excusa para hacer un diseño agradable de cualquier tipo de herramienta que uséis, desde una herramienta de marketing, desde carátulas de YouTube, folletos, anuncios, botones. Entonces, mirad, este es el que yo hice para captador, precisamente, es una imagen que hice en una campaña para captar la guía de excursionistas, demasiado simple para mi gusto, pero bueno, yo tampoco soy diseñador. Pero cogí la foto, oye, bájate la guía de la ruta GR221 pulsando aquí. Pero aquí, el fondo, puedo cambiarlo desde aquí y puedo ponerle un fondo rojo, por ejemplo, ¿no? Pues, vale, ya tengo un fondo rojo, ya queda un poco más arreglado, más digno. Puedo poner Bolt, el diseño la verdad es que no era muy bueno, no sé si he captado mucho con esto. Sí, bastante gente se bajó la guía esta, ¿no? Entonces, aquí está en alemán, pero bueno, aquí está sin diseño. Aquí, fijaros que no puse nada, pero si ahora quiero recordarme aquí arriba, pongo, pues, bajar folleto mapa. Folleto mapas. GR221. A partir de aquí, pues ya podemos buscarlo por esto. Bueno, pues recordad simplemente que la primera vez que os logueis en Canva.com os vais a encontrar con una pantalla diferente a la que habéis visto, pero que os va a intentar enseñar, ¿vale? Lo cual está bien, siempre podéis eliminar la posibilidad, no, no quiero que me enseñes, ya lo aprenderé yo, pues poniendo el aspa. Y si tenéis gente en vuestro equipo, podéis compartir los diseños, que es lo que comentábamos antes, con el más, bueno, aquí arriba compartir, no sé si lo veis. Entonces, simplemente poniendo el nombre, aquí yo tengo un team, un equipo, pero si pongo el mail con el cual tu compañero o tu socio o tu diseñador se ha logado, es el mail con el que se ha logado en Canva, poniendo esto, él podría, bueno, lo que decidamos aquí normalmente, ver y editar. O ver el diseño, porque ahora se lo tienes que enviar primero a alguien para que lo vea. Normalmente es ver y editar, entonces cuando vas a inicio, si yo lo compartiera con alguno de vosotros, en vez de ir a todos tus diseños, irías aquí y encontrarías un diseño que yo te he compartido. La pregunta es, si yo os comparto un diseño y vosotros lo toqueteáis, cuando yo lo abra estaré toqueteado. Pues sí, estará cambiado, porque os he permitido diseñar en ese diseño. No cuesta hoy prácticamente nada hacer diseños de calidad, no hay excusa, para que cuando nosotros hagamos una campaña o hagamos un folleto, pues tengamos el programa claro. ¿Qué programa uso yo para quitarle el fondo, el fondo transparente? Es un programa de móvil, que voy a intentar ahora desde aquí conectarme, para que lo veáis. Es un programa de móvil que se llama, lo estoy buscando, permitidme un segundito, background, hay muchos, o photolayer, background, eraser, borrador de fondo, por decirlo de alguna manera. El borrador de fondo, lo que nos hace, voy a hacer la proyección inalámbrica para que la veáis. Vale, un minuto que se está conectando y lo veréis ahora cuando os quiera, cuando os dejo de compartir esto. ¿Tenéis alguna duda sobre el programa de diseño Canva? ¿Qué queráis ver aquí? Vale, lo intentamos y ahora veréis mi móvil y veréis el programa. Otra vez, error de conexión. Es complicado conectar el móvil al desktop, pero lo voy a intentar para que lo podáis ver. Porque son programas muy sencillos. Si ponéis background, eraser, en las aplicaciones tanto de Apple como aplicaciones de Android, de Google Play, veréis como en background, eraser, simplemente es, subo una foto o el logotipo y señalo el fondo, que si es posible sea un fondo de un solo color, blanco o una foto vuestra y queráis que se recorte, dais al ok y automáticamente se quita, se transparenta todo el fondo que no seamos nosotros. Y eso nos da mucho juego en diseño con el Canva para añadir una foto chula. Voy a ver si se puede o no se puede conectar. Ahora teóricamente deberíais ver la conexión. Vamos a ver, vamos a volver a intentarlo y si no, os lo voy a poner directamente o lo voy a poner directamente con el recorte recortado para que veáis concretamente mi cara recortada para que veáis lo que os hablo del fondo transparente. Porque muchas veces, no, parece que me da problemas para conectar inalámicamente el móvil aquí. O sea que vamos a hacerlo el ejemplo porque no os quiero hacer perder mucho tiempo. Se ha detenido por la acción pantalla. Voy a compartir pantalla otra vez. Y en este caso me voy aquí a Foro Vacacional, comparto la pantalla y me voy a Canva. Estamos en Canva, voy a abrir el diseño que teníamos abierto al principio. Se está abriendo, carátulas, foro. Y aquí, en archivos subidos, hay algunos archivos que yo tengo ya que son con fondo transparente. Los vais a ver, por ejemplo, este logotipo de aquí, esta caja de aquí, este logo de aquí, hay muchos, pero bueno, concretamente el ángel este de aquí, el logo este que hemos puesto antes, los textos, voy a buscar a una persona, voy a buscarme a mí. Esa es una foto mía que yo me he quitado el fondo, ¿vale? Punto. Entonces me permite jugar para que quede con mucho más diseño. Pero lo puedo hacer, insisto, con cualquier logotipo, ¿vale? Por ejemplo, este, logotipo que no tenía transparencia, lo puse en transparente y lo podríamos usar pues para que el diseño quede muchísimo más agradable. Bueno, nos hemos paseado por el programa que nos va a permitir hacer folletos, nos va a permitir hacer cualquier tipo de diseño para hacer campañas en AdWords, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Ya veremos ahora cuando vayamos a Facebook que el texto tiene que ser menos del 20%, pero poniendo una foto de la casa, la más chula, y poniendo, por ejemplo, un texto, poniendo un texto bien resaltado y con una pastilla detrás, eso es una cosa que os voy a enseñar a hacer ahora porque veo que lo vais a usar, la aplicación, os voy a escribir el nombre de la aplicación, que veo que me la pedís, hay muchos, background es fondo, los estoy escribiendo en el chat, background era ser. Hay muchas, pero jugar con algunas porque son, todas hacen exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, si ahora yo comparto la pantalla otra vez, ya por última vez, os voy a enseñar un pequeño truco, imaginaros por un momento que yo quiero hacer pues un folleto o quiero hacer un, pues una invitación, una portada de libro, el cuadrado de toda la vida, vamos. Bueno, vamos a usar este, el de download este. Vale, ¿qué sucede cuando yo tengo que poner una foto que ocupa mucho, que es difícil hacer resaltar el texto? Por ejemplo, imaginaros que este folleto, yo lo amplío, no miréis la calidad porque es muy mala, y lo dejo así, es una foto de una casa, ¿estamos de acuerdo? Vale, ¿qué sucede? Que esto no se ve, el texto prácticamente no se ve. Sí, aquí hay un fondo naranja y justamente este fondo naranja o este fondo de la Tierra nos permite un poquito de visibilidad, vale, yo estoy de acuerdo con ello, ¿vale? Pero aún así tampoco se ve. ¿Qué hago yo normalmente? Ahora lo que hago es poner una pastilla, me voy a elementos, pongo ya los últimos usados recientemente, bueno, hay de todo, todo tipo de elementos, pero vamos a poner un cuadrado con fondo, ¿vale? Lo acorto, le pongo rectangular, le doy el tamaño que quiero que tenga más o menos, le pongo un fondo blanco, lo echo para atrás, estoy yéndolo para atrás para que las letras se vean, fijaros que, vale, hasta ahí queda un poco cutre, ¿no? Es una pastilla sólida. ¿Qué hago? Normalmente cojo el rectángulo o el fondo que yo quiera y le doy transparencia. Aquí arriba, a la mano derecha, veréis el icono de transparencia, yo puedo darle transparencia, ¿veis? Y ahora sí, las letras se ven un pelín más, tampoco mata, pero le voy a dar un poco de volt. Y bueno, con este tipo de truco, pues me permito poner letras que se vean sin estropear la foto y que se vea un poco transparente. Y bueno, lo que decíamos, si no soy diseñador es por lo menos que da una cosa bastante digna que se pueda utilizar. Recordar que en diseño, el partú, la parte que está externa de aquí, desde el rectángulo hasta aquí, conviene que tenga una equidistancia, que haya la misma equidistancia de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Pero también está la asimetría. La asimetría también se usa mucho, con lo cual podríamos usar este tipo de asimetría. En conceptos de diseño, evidentemente no me voy a meter, pero si hacéis una cosa, a veces no hace falta hacerla tan perfecta, que sea equidistante de un lado a otro. Aquí sobre gustos colores os preguntaría si os gusta más rectangular o así. Pues la verdad, no lo sé, a mí me gusta más así. Porque aquí podríamos meter en la esquina derecha el logotipo. Imaginaos que nuestro logotipo es cualquiera que tengamos por aquí usando. La llave es el logotipo. Bueno, pues usamos esta llave como logotipo y nos da espacio para jugar. Vamos a ver, quitar, matar. No sé dónde se me ha ido aquí. La he hecho pequeñita, muy pequeña. Pues ahí ya tenemos el logotipo, que no es el logotipo nuestro, pero como si lo fuera. Este pequeño truco sirve para resaltar las letras sobre una fotografía cuando es difícil hacerla resaltar, porque la foto tiene muchos colores y no es una foto plana. ¿Dudas sobre este programa que tengáis en estos momentos, que podéis hacerme? Creo que todos estáis con el micro abierto y si no os lo abro yo, reiniciar audio. No sé por qué, Ana, tú te has cerrado. ¿Dudas que tengáis sobre el programa? O sobre nociones de diseño, o sobre para qué lo vais a usar. ¿Para qué lo vais a usar? Ya os lo he dicho. Primero para folletos, segundo para anuncios y tercero para, por ejemplo, hacer una guía que podéis hacerla en papel para que los clientes que entren en la casa tengan esa guía en papel. El uso de Canva os puede hacer que la guía sea un poco más profesional, que tenga vuestro logotipo. Y, hombre, como todo en la vida, yo insisto, lo suyo es que contratéis un profesional. Pero, oye, también para hacer un pequeño anuncio no vais a contratar a un profesional para cada cosa, pero si lo que vais a hacer es el folleto de vuestra empresa, pues, oye, ese folleto es la ventana de vuestra empresa al mundo, pues que lo haga un profesional. Siempre con presupuesto cerrado, si es posible, con muchas versiones. Y, bueno, pues, contratar a un profesional significa haber visto antes su trabajo y los plazos de entrega. Entonces, yo soy partidario de que las cosas que se van a usar siempre, que representen vuestra imagen, y por, no sé qué puede costar hacer un folleto, depende de cuánto, pero 100 euros, 200, no lo sé. Depende del tamaño, depende de muchas cosas y del profesional. Ahora, que no tenéis presupuesto para empezar, bueno, pues, Canva os puede hacer algo bastante digno sin el uso de un profesional. Y, además, podéis usar también estas pequeñas herramientas para otros soportes, como hemos dicho. No necesitaréis de un profesional cada vez que queráis subir una foto a Instagram con el logotipo puesto al lado. Lo podéis hacer vosotros. O sea, ese de cuadro que habéis visto cuadrado, ponéis la foto de la casa y ponéis, ya duplicáis, y ya tenéis el logotipo vuestro con fondo transparente, la pastilla y las características de la casa. 150 euros por día. Ya no tenéis que volver a hacerlo cada vez. Duplicando y cambiando la foto solamente, ya tenéis una manera más ágil para hacer diseños en todos los soportes digitales que queráis. Que luego se convierten en no digitales, bajándolo en PDF de impresión y enviándolo a la imprenta, o usando el sistema de Canva, que, bueno, lo compararía a precios antes. Yo, usamos diferentes imprentas online y para según qué tipo de clientes yo uso imprentas que no son online, sino que están aquí en mi ciudad, porque ya son más profesionales, etcétera, etcétera. Para una cosa muy sencilla, pues hay diversos tipos de imprentas online que son muy buenas. Y está muy bien de precio, la verdad. Ya sabéis que hacer lo barato sale caro. Yo personalmente está genial, porque ahora, por ejemplo, llega el día de los enamorados. Quieres hacer una oferta para Facebook y, claro, a lo mejor no vas a contratar a alguien que te haga un... Porque vale muy caro. Fíjate, Ana, que lo que sí puedes hacer es poner Love arriba o San Valentín's Day y te saldrán 800.000 ideas que solo tú tienes que cambiar texto y poner tu logotipo y te queda hasta mancha. Ni siquiera tienes que diseñarlo. Está genial, vamos. Para mí, por lo menos, si me ha parecido... Hay que toquetear, ¿eh? Esto está bien, pero yo lo he usado un poco rápido. La primera vez que lo uséis, vais a decir, no es tan fácil como lo veía en la pantalla, pero es muy amigable y a base de usarlo una y otra vez, pues ya vais a hacer chuladas incluso. Es decir, que eso es una cuestión de gusto y de no perder mucho tiempo tampoco. Soy paciario de, ¿qué voy a hacer aquí? Esto, pues salgo esto. No, y encima que te puedes hacer uno y dejarlo ya, digamos, como un modelo tuyo y que le vas cambiando la... ¿Habéis visto las carátulas del curso? Las os las he enseñado. Yo solo tengo que cambiar texto y cuando tenemos un invitado que hace tiempo no traemos, le cojo la foto y la pongo. Me cuesta dos minutos. Y me la bajo y ya tengo la carátula. Y parece que es un curro enorme y tal. Sí, verdad, sí, sí, está genial. Aquí estamos destripando los trucos. Bueno, chicos, si no tenéis ninguna pregunta que hacer, en el WhatsApp sabéis que podéis hacer preguntas y os las respondemos a veces individualmente o fuera de WhatsApp. O hasta aquí puedo leer. Dime, Ana. ¿Algún programa para retocar las fotos que sea sencillo de utilizar? Bueno, hay muchos, la verdad. Los que vienen con Apple, hay uno que viene de serie con Apple que es muy bueno. Y los que vienen con Windows también, para usuarios no profesionales. El sumón de los programas de retoque de diseño es el Photoshop. Pero también es un poquito complicado. Eso es lo digo. Hay bastantes herramientas, no me atrevo a decirte porque el diseño no es mi campo. Pero hoy hay múltiples herramientas, incluso en móvil, que son una maravilla. Una maravilla. No os lo he dicho, pero este programa Canva también tiene filtros, con lo cual también podéis retocar. O sea, podéis usar los filtros de, oye, más tonalidad, menos tonalidad, más calor, menos calor. Un programa que incluso para eso te podría servir. Incluso para eso. Vale. Bueno, os deseo un buen fin de semana. Seguimos en contacto. Gracias por estar ahí. Y hasta el próximo. Chao. Adiós. A todos. Hasta luego. Chao. 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 Chao.